De rodillas, tiene tres segundos para obedecer. Uno, dos, tres. Si querían que volviera, solo tenían que pedírmelo. Un aparato que controla todos los satélites militares del mundo ha caído en manos de cuatro tipos muy peligrosos. Queremos a alguien que se mueva como ellos. Que pelee como ellos. Hay que ser patriota. Ya no hay patriotas. Solo rebeldes y tiranos. ¿Y usted es? Triple X. Le presento a su equipo de base. Aquí viene la imagen de Red Bull. No van a protegerme unos payasos. ¿En quién confiaría? Los buenos. Los extremistas. Y los muy zumbados. Puedo trabajar con ese equipo. Vamos allá. Parece que sabes lo que haces allá abajo. Eso mismo dijo ella. He oído que tus fantasmas son peligrosos. No tienes ni idea de a qué te enfrentas. No sé qué buscas, pero te vas a quedar corto. Corto es como me gusta el café. Estamos dispuestos a morir. Por la seguridad del mundo. ¿Y tú? Yo vivo para esto. Estamos en el mismo equipo. ¿Listo para divertirte? Iré por abajo. Yo por arriba. A ver si te lo explico. Reparte leña. Lígate a la chica. Y procura estar fantástico mientras lo haces. Mola estar de vuelta. Mola estar de vuelta.